¿Sabías qué? ¿Hace dos años Sylvester Stallone puso en venta su lujosa mansión de Los Ángeles? Stallone lo adquirió en la década de 1990 y era conocida como la casa que construyó Rocky. A pesar de esto, le costó mucho venderla debido a su alto precio de nada más y nada menos que 110 millones de dólares. Sin embargo, Adele, la cantante, la compró y hace poco Sylvester Stallone reveló en una entrevista por qué lo hizo. Y es que la cantante le exigió la estatua de Rocky como condición para comprar su casa, ya que sin esta, comprar una casa tan costosa no tendría sentido.